Uno de los principios de nuestras vidas es el efecto Dunning-Kruijer. El efecto suena así. Las personas con bajas calificaciones toman conclusiones equivocadas y malas decisiones, pero no se dan cuenta de sus errores debido a su baja calificación. El fracaso en entender los errores que has cometido lleva a la confianza en tu propio derecho y por lo tanto a un aumento de la confianza en tus decisiones y en ti mismo, así como a una conciencia de tu superioridad. Así, el efecto Dunning-Kruijer es una paradoja psicológica que a menudo enfrentamos en nuestras vidas. Las personas menos responsables se consideran profesionales y las personas más responsables tienden a dudar de sí mismas y de sus habilidades. Cuanto menor sea el nivel de competencia que tenga, mayor será la confianza en ti mismo. El punto de partida de su investigación, Dunning-Kruijer, llamaron a las citas de Charles Darwin, La ignorancia engendra confianza más a menudo que el conocimiento. Y también las citas de Bertrand Russell, Una de las cualidades desagradables de nuestro tiempo es que aquellos que sienten confianza son tontos. Y aquellos que tienen cualquier imaginación y comprensión están llenos de dudas e indecisión. Un perdón.